Tengo una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací, bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme de pena si vivo tal leo de ti, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. ¿Qué lejos te está quedando, España de mi querer? Adiós, le pido llorando, que pronto te vuelva a ver. Adiós, mi España querida. Pa' ti canto mi canción, al darte mi despedida, es beso y es oración. España, tierra querida, te digo adiós. Oh, 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 oh.